Ay no, ¿qué van a andar notando? ¿Te aposto una comida? A que sí. ¿Cómo crees? Nadie puede dejar de notar la máxima seguridad de su habitel. ¿Una comida? Bueno, apostado. ¿Ya chequeaste las toallas? Ay no, no puede ser. ¡Ural, Mickey, sábana! ¡Mamá, qué lista la ropa! ¡Lo notaron! ¡No te mediste, mami! ¡Ey, bien sabe! Increíble. Haga más suave la vida en su hogar con su habitel. La máxima suavidad. ¡Ganaste! Tú también ganaste. Su habitel es el mejor suavizante.